Me place mucho, pero mucho, entrevistar a My Cosmetic Surgery y a personas así como Ariadna, tan dispuestas a brindarnos su testimonio, pero que también lucen una figura radiante gracias a esta máquina de los sueños. Hola Ariadna, te doy la bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Ariadna se hizo una Lipo en My Cosmetic Surgery. Una Lipo que parece Lipo con Fat Transfer porque como pueden ver, el cuerpo le quedó espectacular. Quisiera preguntarte primero, ¿cómo supiste de nosotros? Bueno, por unas amistades mías que se operaron aquí y quedaron magníficas. Entonces dije, bueno, nada, me embullo y me lo hago. Y vine, consulté todo y ya, y me lo hice. ¿Tú ibas acá en Miami? Sí, yo vivo aquí en Miami. ¿Te fue sencillo la recuperación? Sí, yo solo llevo cinco días nada más. Guau, cinco días de operada. Qué bien. ¿Cómo sentiste a las personas en la clínica? Bueno, muy bien. Una atención magnífica. El doctor que me operó, súper profesional. Las masajistas, todos se han portado súper bien. Me han dado consejos de cómo recuperarme. Y nada, he sentido que me siento, tú sabes, a pesar de que han sido cinco días, yo me siento bien, bastante recuperada, sin ningún dolor. Me siento espectacular, de verdad. ¿Te sentiste segura en nuestras manos? Sí, como que no. Porque antes de operarme, yo hablé mucho con la persona que me dijo cómo iba a ser la operación. Y yo me sentí segura, porque de la forma que ella me habló y me explicó todo, yo me sentí en sus manos tranquilas. ¿Qué te pasaba a ti, que eres tan joven? Muchas personas podrían preguntarse, ay, pero ella tan jovencita y ya va a realizarse una cirugía cosmética. ¿Qué pasaba con tu vida, que no estabas conforme y por eso viniste acá? Bueno, que yo tenía como unas bolsitas aquí en la barriga. Yo decía, tú sabes, no estaba contenta con mi abdomen. Y yo quería algo planito, algo bien bonito. ¿Recomendarías My Cosmetic Surgery a aquellas personas que están pensando en realizarse alguna cirugía o procedimiento cosmético? Sí, sin duda que vengan aquí, que la atención es espectacular. Qué bueno. Ariadna lo recomienda y si lo dice ella, tiene que ser verdad, porque es una paciente real que se sintió muy segura en My Cosmetic Surgery. Gracias y vamos a cantar el número, ¿te parece? 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Cántalo para que se te pegue. 3-0-5-2-6-4-9-6-36.